Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Saber Vivir con Amparo García. Pilar Jiménez, bienvenida. Estoy haciendo transmisión en vivo desde la página de Amparo García Los Cabos porque estábamos platicando fuera del aire cómo la comunicación no está fluyendo en estos días. Ya viene este eclipse. A mí me gustaría que nos comentaras un poquito sobre qué es lo que está pasando, mi querida Pilar. ¿Cómo estás? Primero que nada, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Amparo? Pues yo feliz, como siempre, ya sabes, de estar compartiendo esta infusión espiritual en este espacio tan bonito con toda la gente bonita que te escucha y que se levantó con buena vibra el día de hoy. Ay, sí, ¿verdad? Porque yo siempre he dicho, aunque te golpees el dedo chiquito del pie con la pata de la cama, a darle vuelta, ¿no? Hay que fluir, ¿te acuerdas? Eso, que fluya la energía, nos decías, que fluya la energía. Y eso es bien interesante justamente cuando pasan este tipo de fenómenos que vamos a tener astronómicos porque al final los antiguos, y eso es bien interesante, cuando te dedicas, yo soy astrolóver, y cuando te dedicas a estudiar un poco más, de manera más profunda este tema o estos temas, porque al principio mucha gente puede pensar que la astrología es solamente los horóscopos, ¿sabes? De hecho, yo era una de esas personas, ¿no? Que decía, ay, claro, son los horóscopos, ay, ¿no? Y cuando los leía decía yo, es que esto como que no me checa. Pues de modo que sea lo mismo para todo el mundo, ¿no? Para todos los vibra. Exactamente. Entonces, como que había cosas que no me cuadraban, como que no me checaban, y como que eso lo hacía yo un poco de lado, francamente. Cuando me di cuenta, y eso fue por un gran maestro que tuve, que todo converge, los números convergen, la astrología converge, hay mucha información que converge, es decir, que se juntan en algún punto, eso te da posibilidad de entender un poco más. Y justamente desde la parte astrológica empiezas a estudiar la influencia que tienen los planetas, ¿no? En tu actuar, en tu vida, en tus, incluso en el momento en el que naces, que se toma la fotografía literal, que es la famosa carta astral, en el momento en el que naces, porque es el día, es el lugar, es el minuto, ¿no? Y eso te da mucha información, cada uno de los planetas te da posibilidades, ¿no? Hablábamos de Mercurio Retrogado, ¿te acuerdas? Hace un par de semanas que decíamos, híjole, es que el Mercurio nos está haciendo un poco de cosas extrañas. En realidad, Mercurio, que es un planeta muy, muy, muy bonito, nos habla justamente de la comunicación, ¿no? Es una representación de la comunicación, pero también es una representación de nuestras ideas, ¿no? De la parte mental, estas cosas que a veces traemos en la mente y que nos dan vueltas y vueltas y como que no aterrizamos, ¿no? Ok. Mercurio también nos ayuda en la parte tecnológica, está ligado a toda la tecnología. Entonces, de pronto, si tenemos a Mercurio Retrogado, puede ser que de pronto algunas cositas se nos descompongan a nivel tecnológico, ¿no? No necesariamente es un deber ser, pero sí puede llegar a pasar. Entonces, este tipo de cositas, si uno las empieza a analizar de manera personal, porque eso es la astrología, es algo muy personal. Ok. Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de ver y de entender el mundo a través de quién? De estos astros. ¿Y por qué? Porque como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, ¿no? Esta ley universal que nos habla justamente de eso. Si tú entiendes hacia arriba, vas a poder entender también hacia adentro, no abajo. Entonces, viendo tu mapa natal, también puedes entender muchas otras cosas de ti. Y por eso es muy personalizada también la astrología. Ok. O sea, este tema de los horóscopos es un poco complejo de entender porque no es para todos. O sea, no puedes generalizar, ¿no? Entonces, es muy personalizado. Como aquí hablamos de los números que cada quien decimos, bueno, tú naciste un día tal, tal, tal. Sí, pero no nada más eres ese número. Tienes muchos más. El nombre, ¿no? Claro, y que conforman toda tu energía, digamos, personal, ¿no? Ok. Entonces, bueno, hablando de este tema astrológico, y este es un fenómeno astronómico, hay que entenderlo, que la astronomía sí es una ciencia, ¿no? Que está avalada, obviamente, y que nos permite ver este tipo de fenómenos. Pero, ¿cómo nos afecta? ¿O qué deberíamos de hacer? ¿O qué deberíamos de pensar? Esta semana, particularmente, de hecho, empezamos la semana pasada con época de eclipses. Entonces, la energía está muy potente, Ámparo, muy potente. Algunos vamos a tener un poco de insomnio, ¿no? Nos vamos a estar como muy acelerados, y así como de, me quiero dormir, pero no puedo. O me despierto en la noche, como, ya sabes, yo sí soy bien dormilón, y de pronto digo, ay, caray, ¿por qué me desperté? ¿Qué pasó, no? Sentimos que, muy acelerados, pero al mismo tiempo, también una referencia de cansancio, ¿no? Es una oportunidad, porque la temporada de eclipses, este eclipse solar, primero, obviamente, tomar las precauciones debidas para verlo, ¿no? Ya sabes, lentes especiales, aquí en Baja California Sur me parece que se va a ver en un cuarenta y tantos por ciento, entonces, no lo vamos a ver total, pero sí podemos tener esa posibilidad. Lo importante aquí es a nivel energético, como tú bien lo dijiste. Los eclipses es una representación de un cambio necesario. Es como, no te puedes echar para atrás, y es más, te van a empujar para que lo hagas. Si todavía lo seguías pensando, si todavía seguías dudando, este es el momento perfecto para tener claridad. Los eclipses solars son para ver hacia adelante. Los eclipses lunares es para sanar el pasado. Son dos oportunidades que octubre nos brinda, o sea, eso es maravilloso, ¿no? El del catorce, que es el solar, y el del veintiocho de octubre, que es el lunar. Entonces, imagínate, vamos a salir súper renovados para noviembre. Por eso vamos a andar muy acelerados con este tema energético. Entonces, ¿qué es importante tomar en cuenta con un eclipse? Punto número uno. Como es una oportunidad de cambio, siempre los cambios implican que muevas, quites, tires, regales, hagas limpiezas energéticas en tu casa principalmente. A quienes les gustan, por ejemplo, los olores, ¿no? Puedes prender un incienso. A quienes les gustan las velitas aromáticas, puedes prender una vela, ¿no? Aquí la idea es que esta limpieza se haga justamente con intención, ¿no? ¿Qué quiero quitar de mi vida? ¿Qué quiero quitar? Esa es la pregunta que tú debes hacerte. ¿Qué quieres quitar de tu vida? ¿Qué ya no quieres tener en tu vida que te tiene angustiado, que te tiene preocupada, que no sabes qué hacer? ¿Pueden ser personas? Claro, claro. ¡Qué fuerte! Aquí es un tema interesante hacer. No, pero digo en verdad, porque pueden ser, o sea, a lo mejor cuestiones materiales, pero también son personas, amigos, el trabajo, la pareja, los hijos, ¿no es cierto? Todas las mamás dicen, sí, yo, 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 quítamelos, ¿no es cierto? No, 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 también. Mentiras, es broma, por los tres días que llevan, nos estamos haciendo bullying. En clase, en clase. Sin clase, ¿verdad? Sin clase, sí. Ok, entonces, por eso es importante. ¿Quiere persona que esté a su alrededor o cosa? Situación, cosa. Ah, y la situación es ok. Un tema de trabajo, puede ser un tema de dinero, por ejemplo, ¿no? Ok. A lo mejor un contrato que no se ha terminado de concretar, a lo mejor una situación que te puso mal. De hecho, en estas dos semanas que arrancó el mes de octubre, que ha venido con tanta energía, pues nos ha puesto de cabeza varias veces, ¿eh? O sea, nos ha puesto de cabeza varias veces. Entonces, esa es una buena oportunidad para hacer esta limpieza energética en tu casa, principalmente, en tus espacios de trabajo y en todo lo que hay alrededor, ¿ok? Ah, buenísimo. Y el segundo son las manifestaciones. Tenemos que, es una oportunidad para ver qué quiero hacia adelante, ¿no? Ok. Que, ¿qué más viene para mí? Y, y hay que hablar siempre en tiempo presente, acuérdate, viene importante al manifestar ese tiempo presente, como si ya lo tuvieras. Ok. Entonces, con estas dos, mira, ya si los demás nos ponemos a hacer, este, otras cositas que nos encante, que los cuarzos, que está bien, pero lo importante es la limpieza energética de tu lugar, en este caso es tu casa, tu hogar, ¿ok? Desde ahí es donde vas a limpiar, como es adentro, es afuera. Pero hay que hacerlo antes del, antes del sábado. Sí, claro, claro. Todo esto hacerlo antes del sábado. Si tienes tiempo de aquí al sábado para que recibas esta energía. Vender cosas, regalar cosas, donar cosas, pueden hasta... Tu computadora, ordenar archivos. Por cierto, el 13, ahorita que dijiste de tu computadora, si tienen, si tienen, no sé, muchos aparatos electrónicos que ya no usen, computadoras viejas, teclados, los cables, todo eso, el 13, vamos a poder llevarlos a un lugar especial, se los voy a publicar en la página de Amparo García Los Cabos, para que se haga el reciclaje. Entonces ya no poder tener esa contaminación electrónica. ¿Verdad? Justo, los tiempos son perfectos. Los tiempos son perfectos. Y los archivos, como dices, a veces estamos tan saturados, o las fotografías en el celular. Que ya no te caben y ya no tienes ni espacio. O los contactos. Así es. Este es un buen momento para depurar todo. Perfecto. Todo. Y tienes tiempo. Lo vas haciendo poco a poquito, un día, otro día, otro día, hasta que recibas esta energía de todo completa. Y vas a sentir una renovación increíble. Ya platicaremos la siguiente semana, para quienes están escuchando esto y que lo hagan, ya nos dirán la siguiente semana cómo se movió, cómo se movió todo, ¿no? Qué cosas empezaron a llegar a sus vidas, qué personas ya no están, qué cosas empiezan como a fluir y que tú decías, wow, eso jamás pensé que pudiera fluir. Y ya nos contarán, porque es impresionante cómo la energía de un eclipse mueve todo. Wow, qué fuerte. Muy bien. Nos vamos a ir a un corte en este momento, no nos vamos a salir del segmento. Seguimos con este segmento, tomándonos una infusión espiritual, porque ahorita vamos a presentar a una gran mujer que hace constelaciones. ¿Quién es? Es Anita Zamora. Y ahorita va a estar con nosotros platicándonos de este gran tema. Va a ser una probadita porque la tenemos que volver a invitar, definitivamente. Nos vamos a un corte y regresamos con más. Sigue las redes sociales. Con mucho gusto, pues mira, yo feliz de tener aquí a Anita, Ana Zamora. Ella tiene más de 10 años de experiencia en terapias emocionales. Ella hizo la carrera de administración en empresas turísticas, pero tiene una gran formación como coach transgeneracional. Es facilitadora y, por supuesto, acompañante emocional como consteladora familiar con tres técnicas diferentes. Hace también acompañamientos en tarot terapéutico. Es facilitadora también en barras de access y, por supuesto, en todos los procesos del cuerpo emocional. Y hoy nos acompaña para hablarnos de un tema súper padre, súper bonito, que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado, pero algunos otros tal vez no tenemos ni idea de qué se trata. Y son las constelaciones familiares. Constelaciones familiares. Anita, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Y, bueno, más que feliz por estar aquí con ustedes. Agradecida por la invitación. No, bueno, muchísimas gracias, Anita. Pues tenemos dudas sobre el tema de las constelaciones. Primero que nada, ¿qué es una constelación? Una constelación familiar es algo simple para explicar, pero complejo para vivirlo. Pero no significa que no lo pueda hacer cualquiera. Una constelación familiar es un acompañamiento emocional para poder ordenarte emocional, espiritualmente, psicológicamente, mentalmente, sobre alguna situación que tú tengas, un conflicto, un problema, una, algo que tú hayas identificado como una problemática, algo en lo que te sientas estancada, en lo que no puedas avanzar, en lo que se esté repitiendo mucho. O a veces dices, no sé qué me pasa. Entonces, el no saber qué me pasa también es un indicio de que no sabemos por dónde. Y bueno, las constelaciones familiares nos ayudan a bajar toda esa información en una mesa, en una plataforma, y lo podemos hacer con personas, que es la clásica, la más antigua, vamos a decirlo, que los representantes son personas. Y bueno, hay muchas modalidades que también hay personas que no se sienten como muy seguras o como, quieren más privacidad en sus temas. Entonces, lo hacemos con figuras de colores, o bueno, muñecos, o alguna otra alternativa para poder expresar su lugar, el lugar de los elementos, de las personas con las que vamos a trabajar, y los conflictos y la solución, ¿no? También, obviamente, vemos la imagen o la realidad descompuesta, vamos a decirlo, en desorden, pero también se trata de trabajar en lo que ya vamos a ordenar y la persona se vaya con su orden sistémico, su orden personal, su orden familiar, dependiendo de lo que quieran trabajar. Oye, Anita, ¿y cuál es el papel del terapeuta en una sesión de constelaciones familiares? En este caso, tu papel. ¿Tú qué es lo que haces dentro de la constelación? Mi papel es acompañar a la persona a vivir. Bueno, primero a que saque lo que tiene que sacar. Hay palabras que se llaman palabras nucleares, y que eso me hace saber el mapa de dónde vamos, por qué vamos a trabajar, qué rumbo nos va a dar de la misma información que la persona te vaya dando. Mi papel es acompañar a la persona para que vaya viendo su situación de una forma amorosa, de una forma con acompañamiento a sí misma o a sí mismo, con un acompañamiento amoroso, que diga, bueno, esta es mi situación, qué es lo que yo estoy haciendo con mi propia vida, qué estoy haciendo con los demás, qué les estoy diciendo, cómo me estoy proyectando ante la vida. Mi papel es acompañarlos, dirigirlos, irles diciendo, bueno, es como si estuvieras en un salón grande y hubiera muchas habitaciones. Mi papel es decirle, mira, sala 1, hay esto, sala 2, hay esto, sala 3, hay esto. Aquí en esta situación estás con estas personas, te acompaño, te conviene, no te conviene, lo soltamos, lo dejamos. Hay palabras que se llaman frases sanadoras, movimientos sanadores, que se van realizando durante este acompañamiento. Mi papel es mostrarles todo, acompañarlos hasta el final y dejarlos con esa última imagen, ya sea en figuras, en muñecos o con personas, dejarlos con la última figura, con la sensación que se integra con diferentes técnicas mentales, psicológicas, emocionales, de que ya hicieron esto, un parteaguas, que ya tomaron una decisión corporal, física y verbal, y bueno, ellos se van de ahí. Y al poco tiempo me hablan, gente que se le integra súper rápido, al otro día, sabes que ya hubo este movimiento, ya me llamó mi papá, ya hablé con mi pareja, bueno, hay muchas situaciones. Entonces mi papel es acompañar a esa persona a que vaya acomodando sus cosas con su propia información y con su propia capacidad y con las cosas que tenga. Perfecto. ¿Cómo cuánto dura una constelación? Bueno, puede variar de entre unos 40 minutos hasta dos horas, dependiendo de cuánta información nos dé. Si lo que está trabajando viene de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis generaciones hacia atrás, entonces vamos integrando a las personas y esto es lo que nos da el tiempo. Y así nos acabó el tiempo, Dios mío. Pero tenemos una sorpresa, tenemos sorpresa. Dígame mi querida Pilar. Digo, vamos a invitar a Anita otra vez porque la verdad es que hay otras cositas que a mí me gustaría preguntarle. Es que tenemos un chorro de tema. Este da para mucho, ¿no? Entonces la vamos a volver a invitar para que venga y nos siga contando sobre esta maravillosa herramienta para quienes no la conocen, la conozcan más y ¿por qué no? La prueben también. Eso. Esa es parte de la sanación, acuérdate. La sanación espiritual es con lo que te resuena, lo que sientes que es para ti, ahí es donde debes de ir. Ahí es. Exacto. Bueno, Anita nos tiene una sorpresa a todos los radioescuchas de este maravilloso programa y de esta sección tan bonita que a todos nos encanta, que es la infusión espiritual. Anita, ¿qué tenemos para ellos? Bueno, las tres primeras personas que llamen o hagan comentarios aquí en nuestras redes de Cabo Mil van a tener una sesión gratis de forma individual y, bueno, todos los que se comuniquen en el transcurso de una hora posterior, el 40% en cualquier sesión. A ver, ok, vamos a poner orden en esto. Tres primeras personas, 14, 5, 81, 82 y 83. Las tres primeras personas que llamen ahorita a Cabo Mil Radio se van a llevar gratis la sesión. Ahora, ¿a qué teléfono nos podemos comunicar para poder obtener el 40%? Bien, 624-235-4241. En la próxima hora, nada más. 624-245. 624-235-4241. Perfecto. Marquen, por favor, al número que me están poniendo yo. Pues marquen, 14, 5, 81, 82 y 83. Primeras tres personas se llevan esta constelación familiar completamente gratis. Muchísimas gracias. Qué lindas. Qué lindas. La verdad es que sí nos queda muchísima información que poder otorgar. Y también lo que estábamos platicando fuera del aire, muchas historias, ¿no? Muchas historias sanadoras, muchas historias que te quedas con el ojo cuadrado. Que dices, no puede ser. Yo quiero con esto. La persona más escéptica me ha comentado, ¿sabes qué? No lo creía. No, de verdad, no te graba. Y cuando son representantes de alguno o lo trabajan, dicen, Ana, wow, de verdad es que sí, esto funciona. De verdad que esto es más que magia. ¿Cómo te podemos seguir, Anita? Me siguen en Facebook, en Constelaciones Familiares, Ana Zamora. En Instagram estoy como Constelaciones en Cabo. Ok. Y en TikTok estoy como Ana Zamora. Ándale. Y a ti, mi querida Pilar. Recuerden seguirme en Instagram y en Facebook como Vibraciones Mágicas, al 624-158-5333. Entonces, bendiciones, vibren bonito. Nos vemos el próximo miércoles. Escucha Saber Vivir con Amparo García de lunes a viernes en punto de las 9 de la mañana por Cabo Mil Radio 96.3 Siempre Contigo